A reír de las fiestas de mayo, de décimo, de 2023. Agradecerles a ellas, agradecerles a sus familias, porque nos dan la oportunidad de poder contarles para visitarles y que dentro de este cercano, de este proceso que se va a poder desarrollar, pues simple y sencillamente tenemos que destacar a los representantes del municipio de Perú. Igual como quiero agradecer aquí a mis compañeros del honorable Don Marito, quiero agradecer a Isabel, que nos nací como ahora, que es nuestra secretaria, todos los representantes, a Paul, a Rocío, a Fátima, a Jesús, a Miguel, a Inés, que se encuentran aquí en placerles con nosotros, acompañándonos, y que gracias a ellos también es posible que podamos hacer todos estos servicios en beneficio de todos ustedes. Le agradezco igual una gran espantosa que me hace favor de acompañarme de hoy, y pues bueno, simple y sencillamente, como cada año, las fiestas de mayo son el mayor evento que se tiene o la fiesta municipal que se tiene aquí en el municipio de México, una en el padre de la pata. Y como tal, simple y sencillamente es el deseo que llevamos cada año y que todos esperamos, y que de poco a poco vamos construyendo como municipio, pero como lo dijimos el año pasado, la intención del gobierno es que podamos construir, no únicamente como ayuntamiento o como administración pública municipal. La intención es de que podamos tomar esfuerzos como sociedad, como administración, para que de poco a poco vayamos cambiando la forma de gobernar y que se vaya incluyendo a la sociedad en la toma de las decisiones o más aún en la organización de todas y cada una de las festividades. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha venido a apoyar en el transcurso de poco más de un año y que se ha ido sumando de una a otra manera para participar en las acciones, en los eventos que desarrolla la administración. Prueba de ello es que el año pasado tuvimos la participación de varias escuelas deportivas, en eventos deportivos, en eventos culturales también, y afortunadamente nos fue muy bien. El objetivo es uno, y si pensamos, es posicionar al municipio de Pécano como el mejor municipio de la región. Y lo que queremos es que realmente se puedan diseñar eventos de calidad, que puedan llamar la atención de la región y del Estado, porque no a nivel nacional, o la pluralidad de que podamos tener la mayor participación de gente, que dejen que nos visiten y que nos vaya bien a todos. Y por qué no quiero comentar, porque el año pasado, y esperando que en este sea un mejor, tuvimos visitantes de casi todos los partidos de la República. A lo mejor no nos dimos cuenta, pero tuvimos visitantes de varios estados, y en este caso eso es lo que esperamos, pero también visitantes de otros países. ¿Cuál es mi intención? Poner a Pécano en el mapa, y que todo Dios diga de esa manera, porque sabemos que está, pero queremos darle al receptor que se merece. Y por eso hay un llamado a todos y cada uno, para que de una u otra manera sigamos participando y se sacrificando, fortaleciendo las actividades que estamos desarrollando, o ayuntamiento como administración. Porque la responsabilidad de sacar a Pécano adelante, como yo creo diciendo, no es únicamente de la administración o del ayuntamiento, entre todos. Porque vencamos a nuestra casa, y de poco a poco podemos conformar un municipio fuerte, un municipio que llame la atención, un municipio competitivo, pero sobre todo, en donde nuestros chavos, nuestras niñas y nuestros niños puedan tener un futuro mejor. Ese es el objetivo fundamental. Y lo vimos, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar desde un inicio, y al día de hoy ya tenemos los primeros resultados. Tenemos resultados porque ahora nos competimos en temas artísticos, culturales, deportivos, y afortunadamente, y lo digo como alcalde y como ciudadano, me siento muy orgulloso de los logros que han caído y escuchado. Aquí se trata de consolidar todo el talento en base al apoyo, de que podamos proyectar a toda nuestra gente, a toda la gente con talento, y que ese talento nos sirva para poder proyectar todo el municipio. Y eso es lo que queremos. Lo que pretendemos siempre es buscar el bien para nuestro municipio, es buscar el bien para Pécano, para nuestra casa, a la cual todos queremos todos los logros y los de todos los niños. Esa es mi intención muy importante. Decirles que hemos preparado estas fiestas de mayo con la finalidad, de que haya mayor acceso a la gente de este evento. De que podamos vivir una feria en condiciones físicas, de lugar, un poquito mejor, donde vamos a tener que gastar un poquito más, pero para que valga la feria en este lugar, nuestra gente. Y al mismo tiempo, eventos de calidad. Y nos hemos combinado como el año pasado, en donde tendremos eventos artísticos en el propio Teatro del Fueblo, pero al mismo tiempo tendremos eventos en coordinación, como lo he comentado, con la sociedad civil organizada, con la finalidad de que se participe, de que se trabaje en conjunto, pero no más importante, de que las cosas lo salgan bien. Y en ese sentido, yo quiero agradecer a todos los que van a participar, si hablamos de la asociación de chavos, si hablamos del torneo de Biblixos, si hablamos de Juanas Igas de Fútbol, si hablamos de todos y cada uno, de los de las personas que van a participar en conjunto con nosotros, para hacer de estas fiestas de mayo 2023, las mejores fiestas de la región. Y quiero decir acá, que nos vamos a esforzar para hacer algo que va a dar la pena para todos nosotros. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir posicionando, que tenemos que seguir generando con todas las ganas y con todas las ganas, lo que todos nosotros nos debe hacer. Y por eso nos invitamos a participar. Nos invitamos a que se sumen. A los prestadores de servicios turísticos, como normalmente se les conoce, nos invitamos a que se sumen a la estrategia para que a todos nos vayan bien. ¿Qué es lo que queremos? A la gente del técnico le vaya bien. A los comerciantes, a los prestadores de servicios turísticos, a los que no nos dedicamos a eso, que disfrutemos de verbos de calidad, pero más a uno, que nos vaya bien a todos. Y para que nos vaya bien a todos, hacemos y seguimos haciendo el llamado para que todos subamos el usuario, para que lo hagamos de una u otra manera que nos volvamos a hacer el usuario. Felicitar a los participantes, a los participantes, a los aspirantes, a la carrera de Peña por 2023, primeramente porque se animaron a participar. Porque le están echando ganas, porque es poco el tiempo que se tiene, a menos el día de hoy que revisábamos, cómo vamos a todo, nos decían que no parecieran días, las semanas en las que le estaban estudiando. Afortunadamente se ha hecho un buen equipo de trabajo, agradecerles a sus familiares, y decirles que como administración tenemos el compromiso de cuidarlas. De cuidarlas en todos los sentidos, y que simple y sencillamente, que viene bien claro. Aquí va a ganar la jovencita, la señorita, que tenga todo el talento, aquí no hay dedazo del presidente, de nadie del ayuntamiento, y es como lo de Dios que es buscando, que den lo mejor de sí. Porque van a representar al municipio, una del padre de la patria. Y es por ello que tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que seguir trabajando para posicionar esa fecha del 8 de mayo, y que simple y sencillamente la logramos tener como un reconocimiento a nivel nacional, de carácter oficial, no de carácter histórico. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar. Es por ello que nos invitamos a que disfrutemos de todos y cada uno de los que vemos que están preparados con ustedes, en la obligación del ayuntamiento con la sociedad civil. Nos invitamos a que nos unemos a todas las estrategias. Nos invitamos a que de una u otra manera mejoremos nuestro todo. Aquí, en esta administración, lo digo fuerte y claro, lo que pretendemos es que todo vaya bien. Tenemos que sacar adelante a nuestro municipio, no hay recurso que alcance para muchas cosas, pero simple y sencillamente, con mucha voluntad de trabajo, pero sobre todo con mucha unión, como pecaminzas, podrán deshacerlos. Es por ello que invitamos a todas y cada uno de las asociaciones, a los grupos empresariales, a los prestadores de servicios, a los comerciantes, a todas las personas que nos han ayudado a poder impulsarnos, escucharnos en el deporte, en el arco, en la cultura, a que de poco a poco vayamos consolidándonos. Esto simple y sencillamente es de trabajo. Y yo lo he dicho muchas veces, yo quiero mucho en el municipio, que necesitamos trabajar, que lo dejamos, que todos nosotros nos merecemos, que trabajemos por el municipio que todos queremos ver. Sabemos que hay tiempos difíciles, pero entre los tiempos difíciles tenemos que enfrentarnos con las soluciones adecuadas. Y en este caso, desde Cuba, como la cultura, esto es muy buenísimo que si todos nos vamos a trabajar, podemos hacer mucho por el municipio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por participar. Decirles que estamos a sus órdenes y que vamos a seguir trabajando para que vengamos el compromiso. Que vamos a seguir trabajando en este segundo año del viernes de ejercicio completo de la administración para consolidar nuestra estructura en nuestro municipio. Para seguir contareciendo nuestra cabecera municipal, pero también a nuestras comunidades. y que todos juntos podamos trabajar por un futuro mejor. Les agradezco mucho su presencia, el apoyo institucional, pero sobre todo, el apoyo para el municipio que todos queremos. ¡Todo bien! Y que nos vayan a todos muchas gracias.